Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Por hoy vamos con otro vídeo de estos que tanto os gustan de que no te tomen el pelo y esta vez es el segundo dedicado a Amazon. Sí, ya os lo dije la semana pasada que tenía un vídeo que justamente tenía que haber hecho la semana pasada pero quería coger más información para que os enteréis de qué se cuece por ahí realmente y antes de comenzar el vídeo también quiero decir que quede bien claro que no es una crítica bestia a Amazon porque los que seguís mi canal pues bien sabéis que hay muchísima oferta, muchísimo buen producto y muchísimo de todo aunque bien es cierto que últimamente Amazon, como el señor Bezos, ya sabéis que se lo está sacando de encima pues se puede decir que ya no es lo que era. Dicho esto, pues que quede bien claro que yo no tengo nada en contra de Amazon de hecho compro muchas cosas ahí pero bien es cierto también que desde hace bastante tiempo venía observando cosas curiosas y sí, y todo comenzó, lo vais a ver desde aquí, todo comenzó con esto con esta figurita de aquí, sí una figurita que adquirí ahí en AliExpress que creo recordar que me costó sobre unos 3 euros y pico o 4 euros, una cosa así y me encontré exactamente la misma en San Amazon pues por unos 40 y pico sí, sí, sí y vosotros diréis, no, bueno, es que ya sabemos lo que pasa en AliExpress la famosa frase de lo que pides y lo que te llega y bueno, si bien es cierto que como todos sabemos pues no solo en AliExpress, en San Amazon, en el Corte Inglés en el, yo que sé, en el Prica en cualquier sitio siempre nos pueden dar gato por liebre y también es cierto que hay mucha gente que se deja timar y sí, y digo esto bien claro porque, a ver, lo que tú no puedes pretender es ver un anuncio, ya sea en AliExpress, por lo que pides y lo que te llega que veas, pues por ejemplo, a ver, por decir algo Playstation 4, en su momento, ¿no? y que la veas por 30 euros una consola pues que costaba 300 o 400 o 500 ahora no recuerdo bien y luego pues claro, veas que te mandan una consola Playstation en tamaño llavero porque era un llavero y además te lo ponían en anuncio que era un llavero y tú digas, uy, es que me están estafando a ver, lo que tampoco desde luego podemos es ir de listos sí, pero bueno, ya digo que como todas las empresas pues pasan cosas curiosas y es de lo que va a estar dedicado este vídeo el modo chinesco y sí, lo digo así, el modo chinesco en que se está convirtiendo Amazon y tengo bastantes ejemplos a ver, evidentemente para no hacer muy largo el vídeo os voy a poner unos cuantos que bueno, los tengo que ir viendo porque si no luego no me acordaré y digamos que bueno, yo me he dejado aquí las fotografías pero vamos a empezar pues con una consola sí, una consola de estas chinosas ya sabéis, de estas que llevan un chip con juegos de Nintendo algunos hackeados, otros los originales bueno, que no ocupaban absolutamente nada donde nos encontramos, como podéis ver que en Aliexpress cuesta 4,49 con envío gratis sí, hay una cosa que se llama Choice que bueno, tú escoges tres productos y automáticamente te sale el envío gratis si quieres, pues puedes comprarla directamente y bueno, pues creo que tenías que gastar 10 euros en total para que te saliese el envío gratis o este mismo, pues era gratis ahora no me acuerdo bien bueno, al caso, 4,49 en Aliexpress y bueno, ¿qué pasa? que si nos vamos a Amazon pues encontramos la misma consolita pues por 19,99 sí, tal cual suena y bueno, muchos diréis bueno, es que aquí pone que está vendido por bueno, aquí pone el nombre que sea y enviado desde Amazon bueno, sí, sí, vale, a ver es un vendedor externo pero va a través de Amazon y los que compráis ahí o sabéis de qué va Amazon pues ya sabéis perfectamente de qué os estoy hablando o sea, se van a llevar una buena tajada los señores de Amazon por vender esta consola a la cual, pues como podéis ver en Aliexpress pues cuesta 4,49 lo cual tenemos, pues unas buenas ganancias y sí evidentemente como yo soy muy mío la compré sí, pero bueno esto, si acaso lo veremos en otro vídeo era, voy a tirar la cajita por aquí pero de todas maneras como la tengo aquí pues la podéis ver sí, la tengo, la tengo aquí y la verdad es que bueno, ya hablaremos de ella en otro vídeo más ejemplos tenemos una maravillosa cortadora de pelo que se ha puesto, por cierto muy de moda y aunque tengo que decir que este modelo es el antiguo porque ahora hay uno más moderno donde donde veis la parte baja de la maquinilla pues hay un contador de batería digital de hecho esta también está en Aliexpress con el contador de batería digital y este mismo modelo pero bueno como podéis ver la tenemos en Amazon vendido por un tromien otro vendedor externo pero enviado desde Amazon por 16,99 pero a sorpresa ¿qué pasa si la compramos en Aliexpress? bueno, pues yo la compré en Aliexpress sí, sí, también la compré en Aliexpress y ahí tenéis lo que me costó 2,19 ojo estamos hablando de 16,99 pero la mismita en Aliexpress cuesta 2,19 y no, no es coña la tengo por ahí y de hecho si queréis en un directo pues ya la enseñaré porque por cierto funciona muy bien tenemos más ejemplos tenemos este bonito reloj digital bueno, que tengo que decir que es que la medida es así más o menos además lo tengo delante porque sí, también lo compré aquí lo tenéis y ojo porque aquí la tenemos en Amazon también a través de otro vendedor externo pero enviado desde Amazon por 20,99 y a sorpresa el mismo 2,69 en Aliexpress y también tengo que deciros que es esto de bueno, ya podéis ver entrega en 5 días que esta es otra ¿qué tal? porque hay un montón de productos que hay entrega en 3, 5 y 7 días luego ya tienes otros envíos de otros vendedores que te pueden tardar yo que sé 15, 20 o menos depende pero Aliexpress últimamente pues ya os digo que tiene un montón de coñas de estas de envío en 5 días o sea, envío que lo vas a recibir en 5 días y si no pues te darán un eurillo por falta y si se ponen muy tontos pues directamente se lo cortan y te devuelven el dinero bueno más ejemplos pues tenemos a través de los canales que últimamente le he estado pegando bastante caña porque bueno ya sabéis que yo tengo una edad y me gusta mucho lo retro y empecé con el la famosa de esta consola que os he comentado y bueno este he descubierto todo un mundo que aquello es una absoluta maravilla que hay un montón de emuladores ya sea el emulec o el retroarch o 500.000 más y que se han puesto de moda muchísimas maquinitas y una de ellas es esta la data frog que estáis viendo aquí que esta la tenemos directamente en el express la R36S con sistema linux pantalla de 3,5 pulgadas 64 GB bla 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 chimpum chimpum bueno como podéis ver 47 euros entrega en 7 días ojo al dato que nos vamos a verla en Amazon y anda os aseguro que es la misma aunque le hayan cambiado el nombre 85 euritos la misma consola con los mismos juegos eso sí esta por lo menos te llega bastante pronto te llega más pronto mira por lo menos pagas te llega más pronto pero hay otros vendedores con la misma consola en Amazon que te pueden tardar incluso hasta medio mes en dártela más ejemplos tenemos esta que en su momento fue la hostia marinera y bueno os tengo que decir que he mirado por encima pero yo os puedo asegurar que esta ahora mismo con la de memoria de 32 GB que lleva no sé no me acuerdo por decir algo 10.000 o 5.000 juegos pues la podéis llegar a encontrar por 12 euros no no es coña 12 euros con los dos mandos el stick etc etc bueno aquí tengo cogido este de 17.19 que por cierto no os puedo incordiar pero sí sí os lo estáis imaginando ¿no? bueno pues también también la tengo aquí y nos vamos a San Amazon y vamos a encontrar que exactamente la misma porque es el mismo stick los mismos mandos y compañía la vamos a tener por 35 euros o sea el doble cosas curiosas y bueno este es uno de los reyes del cotarro el famoso ventilador que se ha puesto ahora de moda sí como podéis ver pues tiene es tan sencillo como si fuese una bombilla lo colocáis tal cual y bueno con ese mando pues podéis encender la luz podéis poner ventilador podéis poner el ventilador podéis encender la luz es indistinto el uno del otro tiene tres modos de luces etc etc bueno la verdad es que está muy bien sí también lo he comprado bueno pues como podéis ver lo tenemos por 37.21 y ojo aquí porque este y ya sé que muchos me van a decir bueno pero es que se ha estado enseñando todo el rato productos de otros vendedores y enviado por Amazon pero ojo ya digo que lo he hecho por encima pero he encontrado en especial este que como podéis ver está vendido y enviado por Amazon 37.29 queréis saber cuánto me costó en Aliexpress pues aquí lo tenéis 10.30 que se me quedó por 9.44 pero ojo os puedo asegurar que si buscáis bien ahora está en esa opción de los 3 por 2.99 a partir de 2.99 pero lo podéis llegar a encontrar hasta por 4.90 y ojo estamos hablando de 4.90 contra 37.29 se gana bien la vida Amazon ¿os toman o no os toman el pelo? ya digo que hay así de productos pero o sea una auténtica burrada de productos y no solo digo de venderes exteriores porque vale les cobran sabemos que les cobran por anunciarse allí pero bueno Amazon yo hablo exclusivamente de Amazon que lleva una buena tajada y o sea se gana se gana bien la pasta me dices bueno tú puedes poner el precio que quieras ¿no? yo todavía soy libre de comprar o vosotros sois libre de comprar o no pero luego la gente pues se pregunta ¿de dónde están estas diferencias tan bestias? pues aquí las tenéis y bueno no sé si hay algo más ah bueno si las famosas camisetas porque esto no solo son en productos electrónicos para productos de cocina con portátiles con móviles con relojes con lo que queráis más ejemplos tenemos también otro de otro vendedor externo y también enviado con Amazon camiseta de viernes 13 que los que ya sabéis y habéis estado por mi canal sabéis que arrasé con un montón de camisetas de viernes 13 ya hace unos años y bueno aquí tenemos esto es escogido de ahora de Amazon ¿eh? 30 euros y a mí me costó pues como 3,69 con aquellos momentos el envío en realidad fuera 2,68 más el envío 3,69 contra casi 30 euros pero bueno ya sabéis que compré más y esta si bien es cierto que a ver aquí la he cogido que pone como podéis ver lo de viernes 13 bueno hay cine de viernes 13 22 euros y me costó 4,78 con el envío de una camiseta que costaba 2,43 o sea es lo que os digo se ganan muy pero que muy bien la vida y la verdad es que a ver ya sabemos pues esto pues que te tienes que ganar la vida pero una cosa es que quieras ganar un poco de dinero y otra directamente es que me triplique me cuadriplique me quintipliques y sextipliques los precios y bueno ya no he puesto la otra foto luego esto habéis visto ¿no? que me compré la mini gameboy esta el stick y como soy muy apañado pues también me hice con la joya del lugar que es esta que esto es una auténtica maravilla o sea lo bien que me lo estoy pasando yo con esto ya solo con la experiencia es un puro cachondeo porque ya bueno ya hablaría en otro momento sobre la famosa maquinita que aquí la tengo no creáis que solo tengo la caja no, no la tengo aquí incluso está con el plástico protector pero os puedo decir que esto es la la hostia o sea tengo dos tarjetas de memoria con distintos emuladores lo mismo y otro con más potencia y ya os digo que esto es el despiporre padre y bueno tenemos otro ejemplo esta ya ni te siguen la pongo pero tenéis las primeras en Amazon una cosa tan sencilla como este adaptador que sabéis para las famosas los famosos discos duros ahora los NVMe y bueno esto os puedo decir que esto me costó 1,79 en AliExpress y bueno en Amazon creo que está a partir de unos 16 euros o una cosa así incluso hasta viene con el destornillador un mini destornillador que no tiene desperdicio y bueno vosotros diréis pero este tío que aquí se ha dedicado en este vídeo a enseñarme todo lo que se ha comprado pues no a poneros directamente ejemplos y un aviso un aviso cuando queréis comprar productos pues ya sé que muchos diréis que oh bueno pero es que esto dura 4 días ya os puedo asegurar yo que tengo cosas compradas en AliExpress de hace más de 7 años y que están como el primer día que tengas la mala suerte que te pueda tocar un producto malo pues sí también puede ser pero bueno siempre puedes devolverlo o por lo menos que te hagan el abono igual que harías en Amazon si algo te sale malo que también salen cosas malas como te pueden salir del corte inglés como te pueden salir en 500.000 sitios pero directamente ya os digo que yo quería hacer este vídeo sobre todo porque desde luego me he dado cuenta desde que hace ya pues unos 4 años o una cosa así hay un aumento alarmante de productos chinos a ver ya sabemos que todos los productos son chinos pero lo que quiero decir es que no sé cómo explicarlo o sea tú te vas a encontrar un teléfono Motorola y sabes que es de Motorola ya sabes que es chino pero es Motorola ¿no? pues una cantidad de subproductos por llamarlo así los cuales ya sabéis que tenemos en AliExpress aunque en AliExpress también tenéis marcas de primer orden y objetos muy muy caros porque los hay pero que pues eso ¿qué prefieres pagar? mejor decirte algo alguna cosa tan chorra como esto por 4,50 o pagar 20 euros siendo exactamente la misma pues eso es lo que quiero decir para que no os tomen el pelo y bueno vosotros sabéis que bueno ya que estamos vamos a hacer un poco de publicidad y vosotros sabéis que pues yo tengo la pestaña de la comunidad del canal suelo poner bastantes ofertas sobre todo en el tema de películas también pongo portátiles pongo televisores pongo absolutamente de todo lo que creo que os puede interesar y hace bastante tiempo yo me di de alta como partner como es que bonito queda esto también ya sabéis que estoy en Amazon y también me di de partner en AliExpress pero bueno a diferencia de Amazon que si no vendías algo en no me acuerdo cuántos meses pues te fulminaban en AliExpress yo me hice y la verdad es que no le presté mucha atención no puse absolutamente nada pero resulta que sí que estoy dado de alta por lo cual os voy si os parece bien y si no pues también os voy a poner productos que yo creo que os puede interesar y que podríais comprar tal y como compráis en Amazon los que compráis películas o los que compráis yo que sé tarjetas de memoria o yo que pañales si no es coña hay gente que me ha comprado pañales yo no he puesto nunca anuncios de pañales pero sabéis que tú puedes comprar una película y si tienes un niño pequeño pues en ese momento puedes comprar un pañal pues también ayudas al canal comprando un pañal a través de un glace mío por ejemplo de un televisor por deciros algo pues pasa exactamente lo mismo con AliExpress dentro de poco ya comenzaré a poner links de cosas que pues no que sé yo sé que hay muchos de los que me seguís que os gustan por ejemplo pues artículos de Dragon Ball de One Piece de Batman de 500.000 cosas o inclusive pues oye Dogmeat que me interesa la consola esta pues por ejemplo siempre más o menos intentando poner el mejor precio para vosotros y que evidentemente pues comprándolos a través de los links pues yo también me voy a llevar algo que para eso me lo curro ya sabéis ¿no? y así de paso pues también ayudáis al canal pero bueno no voy a enrollar más lo que quería deciros es que estar atento a lo que compráis porque os digo que Amazon últimamente nos está tomando un poquito bastante de pelo y ya no solo con el tema de Prime sino con según qué productos que por cierto ojo ojo y esto para finalizar salir corriendo ya directamente cuando veáis alguna foto de algún producto difuminada ya directamente eso no es que sea copia china sino debe ser copia neozelandesa taiwanesa o algo que acabe en esa porque los he visto sobre todo en temas de figuras de Marvel y compañía que hay pues estos productos difuminados y dices uy 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 peligro pues avisados quedáis pues bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis pues nada que hasta aquí el vídeo y si no lo está ya sabéis le podéis dar el like o no os podéis suscribir al canal y ah sí próximo vídeo que muchos me vais a decir oye este tío últimamente está hablando de todo menos de películas pues no próximo vídeo está dedicado a no os lo digo pero no habrá una película vamos a cambiar también el tema de los análisis vamos a hacer lo más interesante podéis decir así más ameno y no saldrá una saldrán varias vale pues bueno hasta luego